Y la mujer estaba allí cometiendo momentos ilícitos y se le acerca la multitud a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué hacemos? Maestro, ¿qué hacemos? Y Jesús, muy sábio, empezó a escribir sobre la tierra y le respondió a esos grandes atacas hipócritas. Le dijo, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos, todos arrojaron las piedras. Y el Maestro le dice a la mujer, ¿quién te señala? Nadie te está señalando ahora. Todos arrojaron la piedra porque todos los seres humanos son...